Envidia Una corona de pina Que dolor, que dolor Una corona de pina Pastores de la cuna Ponerse dos a llorar Pastores de la cuna Ponerse dos a llorar Que el niño que está en la cuna En una cruz morirá Que el niño que está en la cuna En una cruz morirá Envidia tiene la fuente del color De su carita divina De su carita divina Yo estoy viendo en la frente de mi Dios Una corona de pina Que dolor, que dolor Una corona de pina La noche de noche buena Ponerse dos a cantar La noche de noche buena Ponerse dos a cantar Que esa carita morena Sonríe por no llorar Que esa carita morena Sonríe por no llorar Envidia tiene la fuente del color De su carita divina 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 Yo estoy viendo en la frente de mi Dios Una corona de pina 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 Hoy yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espina, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Una corona de espina, que envía bien en la fuente del dolor de su caída. ¡Gracias!